¡Abrera, abrera, abrera! ¡Abrera, abrera, abrera! ¡Sin dominio con preso político! ¡Abrera, abrera, 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 abrera! ¡Abrera, abrera, abrera, abrera! ¡Abrera, abrera, abrera, abrera! ¡Abrera, abrera, abrera, abrera! ¡Abrera, abrera, 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 abrera! ¡Abrera, abrera, 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 abrera! ¡Abrera, abrera, 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 abrera! Se a todo el corno se a todo el corno se a todo el corno Por estar a candelar y a todas las povo Por estar a candelar y a todas las galletas ¡Mamma mía! Cuenta iluminaciones ¡Amma mía! Cuenta iluminaciones ¡Amma mía! Cuenta iluminaciones ¡Abrador, Benobrador! ¡Aurrera! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.